¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya para cerrar el día utilizamos a Kecleon en partidas de la Copa Captura Pokémon que lo estuvimos esperando por años Y cuando digo años, en serio, es literal Años, hasta que hace aproximadamente unos 10 meses por fin debutó dentro del juego De hecho, ya hasta llegó su forma Shiny Por el momento nosotros ocupamos el normal Y más que nada lo utilizamos para ver su respectiva mejora en golpe aéreo Que de todos los cargados que te aprende, además del rayo hielo que también lo llevamos Creo que tiene trueno, lanzallamas, de juego sucio Golpe aéreo es el que menos energía requiere para poder lanzar el mismo Lo combinamos con Treven and Shiny Chulada de vario color Que nos responden con un Bronson Después de baitear el escudo con la bomba Hermen, ya nos vamos directo tras la bola Hombre, había de dos sopas O one shotearlo, recuperar el cambio O que nos diera el último escudo Termina pasando lo primero Regresa Steelix Y es momento de mostrar al último poke de la alineación Que es un Charizard Y el básico de ataque a la que le tuvimos que meter MT Elite Cubrimos el vasto impacto Más que nada para preservar la vida de Charizandro Sin saber todavía que poke le queda al final Yo me voy por alineo ignio Antes del segundo vasto impacto El oponente cubre Pero le hacemos el combo breaker Metiendo a Kekleon Que por algo lo habíamos dejado farmeadito Reiniciando el debuff Rayo hielo Basta y sobra para que caiga Steelix Entra un septal shadow Golpe a ello Que pareciera Se transforma en pájaro osado Por nadita Y no fue one shoteo Nos sacamos la primera victoria Siguiente partida Kekleon contra Sabula Y resistimos doble La garra Hombrea Nos hacen un cambio A double Cambio muy pero muy incómodo Porque me tardé Y dije No, si entro ahorita con Charizard Me va a spamear todos los golpes Cuerpo Mejor me quedé Recibir el primer movimiento Y ya el segundo Se lo terminamos pescando En Trevenant Sabemos que la cabra loca Por lo general Lo llevan con Vendetta Que requiere 5 básicos De patada Doble o doble patada Como le quieran llamar Para poder lanzar el mismo Nos baiteó con el golpe cuerpo Y justito antes De que vuelva a tener Una hipotética Vendetta Nosotros ya contamos Con el par de Bomba Germen Conectamos la primera Empatamos la prioridad Frente a la segunda Al double Que ya lo cubren Y el Trevenant Pues hizo lo que tenía que hacer Ya es momento de dejarlo ir Vendetta Que nos tragamos Hubiera estado increíble Que fuera doble baiteo Ni modo Salimos con Charizard Para empezar a farmear Porque ya todo el mundo lo sabe Independientemente De que Charizard No sea shadow farmeadita Significa peligro Peligro para toda la Catch Cup Vuelve con Vuelve con el Sable Tenemos el anillo ignio Lo lanzamos Cargándolo hasta el excelente Prácticamente petateado Sable Aprovechamos que Hecleon Tiene lengüetazo Lo borramos en un 2x3 Y le queda un victory El normal No es tan tan cerdo Al no ser obscuro Ya le mostramos el primer golpeario El segundo lo cubre Solo que tenemos a Charizard Y lo habíamos dejado Con un segundo anillo ignio El rival lo sabe Mejor agarra Y dice Patitas ¿Para qué las queremos? Vámonos De aquí Siguiente match Ahora es turno De Clubsire Contra nuestro Hecleon Aunque tengamos el rayo hielo Sabemos Sabemos Que Clubsire Es un Pokémon Muy tanque Una bomba Lodos Mado A los básicos Apenas nos dejó A mitad de vida La segunda No debería bajarnos No todavía Ahí soportamos Aguantamos Cual campeones Me voy por el rayo hielo Daño super eficaz Sale corriendo Entra con Skeledrish Y yo aviento Atrevenan Jugada Debatible Porque la calcinación La vida que me está quitando Aunque nosotros también respondemos Respecto al daño Con la garra hombría Aviento La bomba Germen Y siempre y cuando Podamos lanzar Una segunda Yo me doy por bien servido No fue posible Porque al Skeledrish Lo cubren Entra su Charizard Para empezar a farmear Y teniendo escudo arriba Uy 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 Cuidado Yo al final Decido meter A Kecleon Ahí Llegar al golpe aéreo Ver si lo puedo salvar Y siempre lo Le terminamos dando Un farmeo Pero no 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 Increíble Jugamos el Mirror Match Ya sin escudos Contra uno Que todavía le queda Mínimo Cubrimos a la perfección El anillo ignio Se guarda una garrita Dragón Entra Clotsayer Y ya con la garra dragón Que se ha guardado Está muy complicado Si no las tuviese Maybe Porque la garra dragón No la cargaremos Solo unas cuantas burbujitas Mi intención Era salir con la mayor cantidad De energía que fuera posible Ya aquí tenía que baitear Después que cubriera Conectarle el anillo ignio No se pudo No se pudo Porque lo dicho y hecho Ya se había guardado La garra dragón Además nos ganó la prioridad Y tan tan Se acabó Cuarto combate Quecleon Contra Cerperior No estoy de acuerdo El gol Perior Le pega súper eficaz Pero Rayo Hielo En términos generales Pues es mucho mejor Mucho mejor cargado Yo recibo la planta Feroz Quieran o no Quecleon Es complicado Hacerle one shot Como que si es un Pokémon Que al menos te tanquea Un movimiento A menos de que sea Un cargado Lucha Dígase a Bucajarro Puño dinámico Onda certera Lamentablemente Pues el Cerperior Cubrió el rayo hielo Le sacamos mitad de vida Con los lenguados Yo dejo pasar su golpe aéreo Hace un cambio A Quagsire Quise recibir Una Coacola No me salió Con Trevenan Aunque sea Roca afilada Ok Nos va a doler Pero lo podemos soportar Lo suficiente Lo necesario Para empezar a spamear Esas bombas Hermen Quagsire No lo van a cubrir Simplemente lo mandaron Al matadero Para absorber la energía Ya sea de uno u otro De los Pokémon Que nos quedaban Regresa Cerperior Ya tiene un golpe aéreo Es momento de cubrir No hay de otra Y no estaba tan seguro Si Cerperior Caía con la bomba Hermen Yo me fui a lo mío Lanzando la bola Sombra Cerperior Que para nuestra gran sorpresa Pues decidió cubrir Decidió utilizar El escudo Nos avienta el golpe aéreo Metemos a Charizard Se da cuenta De que no puede llegar A un segundo golpe aéreo Y quien le queda Un Stealing Shiny Así como entra Prácticamente Se va Porque el anillo e inyo Le dolió Pude haber aventado La garra dragón Por los puros loles Decidí lanzar Un segundo anillo e inyo De todas formas Tenemos escudo Cerperior No iba a llegar A un movimiento más Sacamos la victoria Y pasamos al último combate Del video Kecleon Contra Gligar Tenemos el rayo hielo Que si él no lo sabe A ese Gligar No le va a gustar Para nada Si tanqueamos una planta Feroz Que no podamos tanquear Un excavar Así que no hay Necesidad de utilizar Escudo Entra con Bombardier Siempre se me complica Pronunciar Al mugre Pajarraco Recibo el vuelo Con Charizard Guardando la energía En Kecleon Me voy al anillo e inyo A ver que decisión Toma mi oponente Que decide Invertir el primer escudo Estoy de acuerdo Tiene sentido Porque Charizard No iba ni baiteando A llegar a dos cargados Solo que retachamos Con el Kecleon Lanzamos el rayo hielo No nos sirve de nada Golpe aéreo Rayo hielo Daño súper eficaz Ya se lo mostramos Ya no será tan sorpresa Para Gligar Pero teniendo muy cerca El golpe aéreo Gente Y a lo mejor El perdió la cuenta De nuestros básicos Cubrí Para ver si me daba El último escudo Que le queda Y si Nos lo dio Solo que se potenció El ataque con el Taf Cubrió Cuidadito Salimos con Trevenant Sin pensarlo demasiado Cubrimos potenciado Nos iba a borrar En un 2x3 Quiso recibir la bomba Hermen en Skeledrich Nosotros muy atentos Bien truchas Al cambiazo Cargamos haciendo energía A costo de que nos bajara Mucha vida Con las calcinaciones Con lo que también Podemos llegar A una segunda bola sombra Arriesgado Porque si no lo hubiera logrado Me hubiera quedado Con cara de payaso Al tener la bomba Hermen Que con la vida de Gligar Diría que ya caía Aquí solo es cosa De esperar A que termine La animación De la bola sombra Pareciera que el oponente Cerró Pues cerró su celular Cerró el juego Le llamaron Se desmayó No sé Salimos con un 4x1 Que Kecleon Ni tan mal Para hacer una copa No tan abierta Como la liga super Una copa captura Kecleon tiene sus cosillas Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima No olviden de suscribirse